amigos creo que estos ya son del barrio tercero vamos a ver a ver qué tal se pone chingo de gente no sé si sean vamos a ver no 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 vamos a tomar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sapichu! ¡Saludos! ¡Echale! ¡Ya son los terceros! ¡Ya es el barrio tercero! ¡Los más grandes! ¡Ira, ira, ira, ira! ¡Gracias! 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 ¿Tú pensé que tenías una caja ahí? Un periódico ¡No, pero es bueno! ¡Vengan al barrio ! ¡Vengan al barrio! ¡Vengan al barrio! ¡Te lo estoy ahí! ¡Eso! ¡OCHENTA! ¡Eso! ¡Eso es el barrio tercero amigos! ¡Eso! 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 ¡Uno va a ser esta! ¡Uno va a ser! ¡Échale, tatá! ¡Ya me la sé, ya me la sé! ¡Una la tarota de neticia! ¡Dale un pegue esta! ¡Una la tarota de neticia! ¡Una la tarota de neticia! ¡No me agradezco porque no le pedí permiso a mi mamá! ¡Échale, échale! ¡Una la tarota de neticia! ¡Una la tarota de neticia! ¡Ya está! ¡Gracias, gracias! ¡Una la tarota de neticia! 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 ¡Échale, échale! ¡Una la tarota de neticia! ¡Todas las servilletas, hijo! ¡Todas las servilletas les vamos a regalar! ¡Todo lo que viene aquí dentro se regala! ¡Ahí estamos, eh! ¡Chico, chico! ¡Échale, no hay dinero! ¡Estamos desgraciados! ¡Estamos desgraciados! ¡Estamos desgraciados! ¡Hasta la tarota de neticia! ¡Está la familia Alonso! ¡Renámpago Norteño! ¡Gracias, gracias! ¡Arre, arre! ¡Yo también voy a regalar mis panales! ¡Ahí en la plaza! ¡Los panes! ¡De este año! ¡Del año pasado! ¡Ah, sufrido! ¡Eso es panal! ¡Dónde es cierto, hermano! ¡La frente hay un pano! ¡Nada más! ¡Bien! 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 ¡Saludos para todos los camaradas! ¡Ale sí están! 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 ¡Ale sí! ¡Ale sí! ¡Ale sí! ¡Se acabó el bolillo! ¡ enforcer de otros Karzú! ¡AAle sí estaban! ¡Fuish eseาง hombre! ¡Vamos! ¡Fu voiced este año! ¡Ale sí o Services! ¡Gracias! 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 ¡Vente para acá! ¡Gracias! 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 ¿Las primeras terequias de la temporada? ¡Los vemos! ¡Saluda a la cámara! ¡Dale a la tira! ¡Dale a la tira! ¡Dale a la tira! ¡Échale! ¡Venga a la cara! ¡Gracias de parte de José Romero! ¡Saludos! ¡Aquí andamos al 100! ¡Saluda a la saludita! ¡Gracias a todos los que andan por allá y los que están aquí! ¡Saludos a todos! ¡Disfrutando! ¡Disfrutando aquí el al 100!